Hacer costura es una bendición y es importante practicar nuestras puntadas antes de llevarla a la tela que verdaderamente queremos utilizar para nosotras. Así que vamos a practicar cómo son las puntadas y cuáles son las tensiones y los anchos que debemos utilizar. Aquí tenemos ya una tela para práctica. Usted debe tener y comprar una tela para práctica. Aquí en la parte de atrás usted verá que hay unas medidas. En estas medidas usted sabrá cuán cerca o lejos del borde quedará la costura. Mientras más lejos utilice la medida, más lejos quedará del borde. Mientras más cerca, pues entonces quedará más a la orilla. Nosotros vamos a practicar una costura de un cuarto de pulgada. Lo primero que usted va a hacer es poner la tela donde usted la quiere. Poner para comenzar, va a bajar la aguja en forma manual. Estire siempre los hilos y baje el pie de la aguja. Y siempre dejándose llevar por las marcas que ya tiene la aguja, usted poco a poco va a comenzar a darle al pedal. Es importante que usted practique el llevar una línea recta. Lo estoy haciendo en negro y bien despacio para que todos puedan ver cómo va quedando esa costura. Que va quedando derechita. Ok. Cosas que debemos de saber con las costuras. Podemos ajustar la tensión y la separación del hilo en estos botones o en algún otro lugar hay máquinas que tienen un circulito más o menos por esta área y usted las va ajustando. Mientras más pequeña o menor el número, las puntadas van a quedar mucho más pegadas una de las otras. Mientras más grande o alto es el número, más lejos van a quedar una de la otra. Al igual aquí, mientras más grande el número, más separación entre una puntada y otra va a haber. Y igual. Cero en esta puntada es el máximo porque si no quedarían una encima de la otra. Y practicamos. Siempre comenzamos con las velocidades más despacio, ¿verdad? Para practicar. Y a medida que usted vaya aprendiendo, usted puede ir aumentando la velocidad. Importante, uno, nunca meter el dedo donde está la aguja. Muy importante. Y número dos, utilizar las manos para guiar la tela. La tela no la guía la máquina, la guía usted. Una vez termine, es importante subir la aguja y asegurarnos que esto que está aquí, quede arriba. Porque si queda abajo, aunque la aguja esté fuera, el hilo se va a trancar. Usted lo hará un poco y casi todas las máquinas tienen una navajita en la parte de atrás. Y usted puede ahí cortar el hilo y ahí usted tiene su línea bien hecha. En este caso, no sé si lo pueden apreciar aquí, el número de la tensión era menor, así que las puntadas eran más pequeñas. Aquí lo llevé al número mayor de la tensión. Y miren lo grande que son las puntadas. Uno de los beneficios de estas máquinas digitales es que usted tiene todas estas puntadas que puede hacer solamente apretando un botón. Yo voy a hacer varias de las puntadas de las que están aquí para que usted vea cómo quedan. Y lo ideal sería que usted aprendiera y jugara con su máquina a ver cómo es que queda cada puntada que su máquina le ofrece. En esta máquina, cuando yo quiero hacer una puntada que tenga su terminación a la misma vez, si usted se fija, el número 7 me da eso. Costura y zigzag. Así que tengo que poner la 0, 7. Me dice que necesito el pie de la máquina G, que es el que tengo puesto. Puedo dejar la tensión como la quiero o la puedo aumentar o la puedo bajar. Yo la voy a dejar como está. Siempre pongo mi aguja primero, bajo el pie y comienzo a hacer esa puntada. Es importante que si tú tienes una máquina como ésta, utilices el pie que corresponde a esa puntada. En este caso, el pie que corresponde a esa puntada es el N. Yo busco el pie N y esto tiene una palanquita en la parte de atrás. Tú la aprietas, suelta el G o la J, que era el que tenía puesto en este momento. Y busco donde queda ese palito que está en el medio y voy bajando mi agarrapié hasta que engancha y cuando lo subo ya viene con el pie y ya puedo hacer cualquier puntada que sea con ese pie de la máquina. Aquí tiene alguna de las puntadas decorativas que usted puede hacer con su máquina digital. Esto está bien chévere para ponerlo en los ruedos, en algún cojín o a lo mejor decorando el traje de alguna niña. Y por último, quiero enseñarles a unir dos telas y hacer una terminación. La terminación no es otra cosa que asegurar que esas telas que usted unió permanezcan unidas y no se deshilen. Usted lo que tiene que hacer siempre va a hacer poner las telas una frente a la otra. El lado que va hacia afuera es el que usted va a poner frente con frente. Usted lo va a cuadrar lo mejor que usted pueda y usted tiene dos opciones para que no se le salgan, no se le muevan a la hora de coser. Usted puede utilizar un alfiler o un pinche. Estos son como unas grapitas. A mí no me encantan mucho las grapitas, aunque las tengo, porque son incómodas para pasarlas por aquí. Siempre el alfiler es mucho más fácil. Usted va a decidir cuál va a ser el ancho que usted necesita la costura. La parte que queda hacia el lado de afuera es la parte que usted va a utilizar en su ropa. Y la parte de adentro es la que usted va a utilizar como costura. Igual, usted comienza desde lo más cerca de la entrada. Hay muchas personas que utilizan la costura hacia adelante y hacia atrás. Mi maestra me enseñó a utilizar, perdón, me tengo que primero poner aquí lo que quiero. Mi maestra me enseñó a bajar o a unir las puntadas en la primera parte. Y luego lo llevo a lo largo que voy a utilizar. Esto va a hacer que no se haga un bulto en la costura. Usted tiene dos formas de hacerlo. Usted primero cose. Ambas telas y luego le pasa la terminación. Pero mire lo que pasa cuando usted no marca o no aguanta con un alfiler de la manera que aguante acá. Las telas se corren y usted pierde la costura. Por eso lo hice de esta manera, para que usted pudiera ver lo importante que es de cuadrar ambas telas y ponerla con el alfiler. En cuestión de la terminación, usted puede ahora hacer lo que se llama un zigzag. O la terminación mero. Y aquí está con la terminación del zigzag. Y usted lo que hace es que corta el restante. O usted puede hacerlo, como le enseñó ahorita, con la costura y la terminación de zigzag de una y ya lo tiene. Es importante que usted se asegure que si usted va a hacer una costura que tiene ambos puntos, usted se asegure de hacerlo perfectamente bien, porque este es más difícil de soltar que solo la puntada. Así que espero que les haya gustado este primer tutorial de las telas de cómo hacer puntadas. Si usted no se ha suscrito a mi canal de YouTube, le voy a pedir que me apoye con su suscripción, que me regale un like, que comente qué le pareció el video y qué otras cosas le gustaría ver aquí en Aprendo con Marta. Así que para mí ha sido un honor el estar con todos ustedes en el día de hoy. Gracias por ver este video y recuerda darle aquí para suscribirte.